es con ellos que vamos a iniciar nuestra actividad y vamos a tener los actos protocolarios para poder a la banda musical los escobares bienvenidos los escobares ¡Gracias! 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 Agradecer infinitamente la participación de la banda escolar Los Escobares en esta mañana bastante especial de lunes, donde vamos a continuar siempre con la animación de este evento. Gracias a... ¡Suscríbete al canal!